Hola, oigan el otro día leí que el perfeccionismo es un traje elegante de la procrastinación y me pegó durísimo, me pegó durísimo hasta me lo quise tatuar porque cuántas veces no en este pretexto del perfeccionismo terminamos no haciendo las cosas como que hasta que no quede mi página de internet completamente perfecta con el banner y le picas aquí, o sea hasta que no funcione perfecto no voy a lanzar mi tienda online hasta que esta pintura no me quede así exacta, que la gente lo vea y wow, no me voy a atrever a decir que ya la terminé entonces creo que es un proceso muy natural de alguna forma como de defensa y en lugar de decir me siento inseguro, nos ponemos como este disfraz de es que soy perfeccionista es que podría ser mejor, es que todavía no está listo o no es como lo visualicé o todavía no es el momento entonces voy a no aventarme a hacerlo hasta que los astros se acomoden y todo sea perfecto para que ahí sí lo pueda hacer el tema es que los perfeccionistas, y le hago así porque ahorita estoy metiendo en tela de juicio el perfeccionismo no porque no existan los perfeccionistas, los perfeccionistas a veces no logran las cosas y es la verdad, yo es lo que he visto, hay perfeccionistas que trabajan, trabajan, trabajan y entonces se enfocan y sí lo logran y que lo hacen muy bien y hay perfeccionistas que se atoran en ese loop del querer lograr lo perfecto y entonces nunca empiezo o nunca continúo o nunca termino porque todavía no es lo suficientemente perfecto entonces bueno, a mí me quedó el saco, quería compartírselos a ustedes también por ahí, por si necesitaban ese tipo de información y cómo sabes si estás siendo un tipo de perfeccionista o el otro, está muy simple estás haciendo o estás esperando a que todo se acomode y sea perfecto para poder hacer ¡Ah! Tarea de la semana, tenemos todos y ahí se las dejo, bonita semana, adiós